miremos mis hermanos queridos el cuadro que nos presenta la palabra de Dios en este día Jesús en la sinagoga de Nazaret un volumen profético está desenrollado luego es desenrollado y posteriormente enrollado de nuevo se desenrolla el volumen del profeta para que lo que es anunciado en él quede completamente manifestado digamos que en cierto modo descifrado por eso el volumen se desenrolla pero luego hay que enrollarlo de nuevo y si se enrolla de nuevo el volumen es porque algo ha sido manifestado ya plenamente es porque una vez que esto sucede aquello que es capaz de descifrar el sentido de ese volumen enrollado el sentido oculto del volumen y una vez que estamos ante la luz que permite descifrar lo que está escrito eso que descifra lo que estaba enrollado oculto se convierte en el punto de referencia único punto de referencia irreemplazable que muestra el sentido la razón y la orientación de todo en la sinagoga de Nazaret que es un rollo se desenrolla se anuncia y se vuelve otra vez a enrollar porque hay algo que ha sido ya definitivamente manifestado y tiene el carácter de cumplimiento hay algo anhelado durante siglos que llega a su plena realización una esperanza que finalmente tiene cumplimiento de modo efectivo y de modo actual el que toma el libro lo desenrolla lo lee y lo vuelve a enrollar es Jesús en Jesús podríamos decir que todo aquello enrollado que es desenrollado adquiere toda claridad y todo su sentido presente Jesús ese volumen profético tiene que ser enrollado de nuevo porque ya llegó el cumplimiento definitivo llegó el evento definitivo llegó el tiempo anhelado con Jesús lo otro pertenece ya a una etapa de espera que ya se cumplió en Jesús se cumple lo que anunció ese volumen del profeta más aún no solamente él muestra que se cumple sino que el cumplimiento lo realiza él mismo Jesús más aún él es el cumplimiento de todo lo que estaba ahí oculto y que finalmente se anuncia en un escenario habitual para ellos la sinagoga pero con la presencia de Jesús donde todo se hace claro absolutamente claro y a partir de ese momento Jesús es el único punto de referencia para las personas que en esa época y ahora nosotros queremos descifrar el sentido que tiene la existencia humana y la historia humana todo lo demás quedó ya en el pasado porque en Jesús todo se hace claro Jesús es la luz definitiva para las personas como ustedes y yo que queremos participar en la construcción de la historia humana con la novedad que introduce el amor de nuestro Padre una novedad precisamente en lo que forma la historia humana anhelos alegrías dramas dolores justicias injusticias ahí hay una obra por construir pero la luz está dada es solamente Jesús no hacerlo así es querer uno sencillamente seguir en un volumen enrollado como si no tuviéramos la plena claridad que permite ahora sí entender la vida humana y construir la historia humana de manera diferente Jesús Él es el centro de la obra del amor de Dios Jesús Él es el centro insustituible de la obra de Dios en favor de toda la humanidad de todos los tiempos para que la humanidad tenga viva el apocalipsis es un testimonio de una lectura creyente de la compleja historia humana eso es el apocalipsis no es un desastre es una luz que permite interpretar esta historia humana nuestra tan bella y a veces tan dramática que sentido tiene y precisamente el apocalipsis nos ofrece hoy un cuadro excepcionalmente rico de la identidad de Jesús el único punto de referencia absoluto no existen más por encima de toda ideología que uno quiera absolutizar el único absoluto es Él todo lo demás no es relativo y en esos términos el apocalipsis mostrará Jesucristo el testigo fiel el primogénito de entre los muertos el soberano de los reyes de la tierra aquel que nos amó nos purificó de nuestros pecados por su sangre aquel que hizo de todos nosotros reino de sacerdotes para Dios su Dios y Padre aquel que viene entre las nubes y será visto por todos incluso por aquellos que lo traspasaron aquel por cuya causa harán duelo todos los pueblos de la tierra aquel que recibe gloria y poder aquel el único que puede decir de sí mismo yo soy el alfa y la omega el que es el que era y el que ha de venir nadie más puede decir eso ningún líder ningún demagogo ningún ídolo que uno tenga en la vida es capaz de decir eso y si lo dice lo dice atrevidamente eso solamente lo dice Jesús el único que es capaz de tomar el libro desenrollarlo mostrar el sentido y enrollarlo porque con él todo se hace nuevo y porque con su evangelio todo se hace claro Jesús mismo se autopresenta en la sinagoga de Nazaret él es el ungido por el Espíritu de Dios el Cristo el consagrado por la presencia del Espíritu del Espíritu de Dios hombre en el mundo y que de qué manera estuvo presente en el mundo con los pies en la tierra pero que vive según el Espíritu de Dios no según el Espíritu del mundo esa es la eterna confrontación entre Espíritu y mundo entre la apertura nuestra al reino de Dios o el encerramiento en los reinos y paraísos humanos en los cuales nosotros pretendemos encontrar la plena realización humana es la eterna confrontación entre la libertad que ofrece el Espíritu de Dios y todas esas relativas aventuras de independencia humana que los seres humanos seguimos poco a poco tanteando y que no logran tener un feliz exitoso Jesús no solamente es el ungido en el mundo hace presente la fuerza del Espíritu de Dios contra otras maneras de construir la vida y la historia humana sino Jesús es el enviado todo en la existencia de Jesús es envío todo todo en la existencia de Jesús es misión absolutamente todo de hecho es presentado por Juan como el enviado su vida es misión existe para la misión y si no hay misiones como si sencillamente su identidad se perdiera el ser de Jesús es esencialmente misión es enviado enviado como un ungido por el Espíritu para dar cumplimiento a lo anhelado por el pueblo y que estaba presente precisamente allá en la voz profética desenrollada plenamente iluminada ahora otra vez enrollada porque en Jesús todo se hace nuevo todo todo tiene sabor de cumplimiento que es lo que Jesús anuncia como cumplimiento efectivo que es lo que Jesús anuncia como cumplimiento transformador por una parte la buena noticia destinada a los pobres el evangelio está en el mundo mis hermanos queridos y nosotros no podemos dejar de lado el evangelio y no podemos confundirlo con cualquier otra propuesta ni con cualquier otra literatura ni con cualquier otra propuesta de construcción de la vida humana no es una propuesta más entre otras el evangelio la buena noticia quedó presente ya como gran regalo para transitar esta historia humana la vida de cada quien individualmente y la vida colectiva de la humanidad el evangelio tiene un poder iluminador único no puede ser confundido con ninguna otra propuesta que exista la capacidad de descifrar los interrogantes de la existencia humana no tiene igual a la que tiene el evangelio de Cristo y la buena noticia tiene que ser anunciada nos falta tiempo para hacerlo y por eso es imposible perder un minuto para no anunciar el evangelio de Cristo tiene que ser anunciada no es objeto de manipulación al antojo de cada cual a la posición ideológica de cada cual no puede permanecer silenciada es la buena noticia y eso tiene que ser proclamado buena noticia destinada a los desposeídos desposeídos de todo poder de todo prestigio y de todo haber y de toda posesión mundana y ellos están esperando esta noticia y esa noticia no puede quedar silenciada pero incluso las personas llenas de poder las personas llenas de posesiones y las personas llenas de celebridad también necesitan ese anuncio porque su ilusoria riqueza no es otra cosa sino una manera de disfrazar su verdadera miseria y ese evangelio no puede quedar sencillamente al lado y confundido con cualquier otro discursito que uno se quiera inventar Jesús realiza eso eso es lo que cumple él de manera efectiva con un poder transformador pero Jesús realiza también una obra de curación corazones quebrantados dice el profeta Isaías Lucas le añade otro elemento ciegos la misericordia de Cristo está incondicionalmente comprometida no hay ningún dolor humano que le sea ajeno ahí está vibrando su compasión donde hay dolor hay corazones de Cristo latentes que están latiendo poderosamente el poder de consolación de Jesús es verdadera transformación no es sencillamente un sedativo que esconde la fuerza que tienen los dolores humanos no es un anestésico es un poder real de transformación en la consolación eso es lo que Jesús realiza se está cumpliendo se cumple con hoy tiene que seguir cumpliéndose hoy en Jesús acontece la verdadera obra de liberación humana de libertad hablan muchas personas de liberación hablan muchas personas y cada quien también desde su ángulo y de su perspectiva pero Jesús habla de la liberación también a través del perdón por lo cual los conflictos asesinos son definitivamente superados habla también de la liberación de tantas formas de cautividad que se siguen multiplicando que se siguen perpetuando en una forma siempre nuevas Jesús siempre ofrece la humanidad el año de gracia del Señor en este tiempo humano nuestro que a veces es muy oscuro que a veces es muy incierto el Señor ofrece siempre la gracia de su amor su eterno año de misericordia su eterno y siempre presente año de justicia nueva su eterno año de gracia que trae vida aquello que se cumple es la escritura hoy se cumple esta escritura que ustedes acaban de oír Jesús lleva a cumplimiento toda escritura en Jesús se cumple la escritura toda la escritura apunta hacia él ante ese anuncio de Jesús en la sinagoga y en todos los escenarios del mundo en este nuestro también acá en nuestra catedral de las personas que están siguiendo la Eucaristía unidas por las redes es otro escenario donde el cumplimiento se anuncia y ante este anuncio del cumplimiento que hizo Jesús y que se prolonga dos actitudes posibles o uno lo rechaza o uno lo acoge acogerlo significa acoger a Jesús como el centro real de la vida eso no es una metáfora eso no es palabrería es el centro real de la vida y eso significa también acoger aquello que lleva como cumplimiento aquí estamos reunidos todos como discípulas y discípulos del Señor en pluralidad de vocaciones los discípulos de Jesús los de ese momento los de hoy testigos de la novedad de cumplimiento de la esperanza que solamente Jesús trae ustedes y yo testigos de lo que es posible que se cumpla en Jesús personas en quienes se debe efectuar lo anunciado por Jesús lo que Jesús realiza eso tiene que efectuarse en nuestra propia vida me da por decirlo de esta manera ustedes y yo en la diversidad de vocaciones personas en quienes deben tener cumplimiento la palabra de Dios cada quien podría sencillamente hacer un pequeño examen de vida para decir en mi se está cumpliendo el evangelio o no mi vida tal como ella transcurre mis opciones mis decisiones mis valores fundamentales son cumplimiento de la palabra o la palabra se vuelve discurso vacío porque en mi vida se cumplen otras palabras diferentes nuestra vida el espacio en el cual se realiza el evangelio se cumple el evangelio como sucedió con Jesús la vida nuestra como realización y cumplimiento de la palabra de Dios cualquiera podría sencillamente identificar lo que le está moviendo en este momento en su vida como creyente y cualquiera de nosotros podría identificar claramente cual palabra del evangelio siento yo que se está cumpliendo en mi vida o de pronto mi vida termina siendo sencillamente una caparazón donde el evangelio pasa de largo y no se cumple en mi sencillamente ese recipiente que resuena y nada más nuestra vida se vuelve cumplimiento de la palabra alguna palabra se está cumpliendo en nosotros mi vida es cumplimiento del evangelio en mi vida resplandece el evangelio en la vida de ustedes y mía mis queridos hermanos presbíteros que renovamos los compromisos resplandece el evangelio la palabra se está cumpliendo en nosotros o es sencillamente un libreto religioso que uno se acostumbró a repetir o nuestra vida se vuelve precisamente eso espacio de cumplimiento para poder decir hoy se está cumpliendo el evangelio en mi vida también testigos y servidores de este cumplimiento y si por supuesto ungidos y enviados como el señor renovar los compromisos de la ordenación sacerdotal pero yo quisiera proponer que sea en una perspectiva eclesial no puede ser en una perspectiva clerical sino eclesial porque son diversos servicios un solo dios y padre un solo señor un solo espíritu diversas perspectivas aquí hay sacerdotes mayores en su edad con una larga vida de desgastado servicio y alegre servicio en su ministerio y uno podrá decir yo ya hice lo que tenía que hacer sencillamente voy a seguir ayudando en lo que pueda sacerdotes un poco más jóvenes que pueden decir voy aprendiendo poco a poco voy construyendo un estilo ministerial todos lo hacemos y cada quien va construyendo su perfil ministerial pero lo construimos a partir de que a partir de Jesús a partir de su reino a partir de su evangelio o de pronto podemos construir perfil ministerial a partir de una pastoral habitual o lo estamos tratando de hacer a partir de una evangelización nueva para tiempos nuevos porque estamos viviendo en tiempos nuevos que piden evangelización nueva o estamos construyendo existencia sacerdotal a partir de intereses y apegos particulares y cada quien podrá situarse para decir hoy en qué momento de mi vida me encuentro y cómo quiero renovar yo estos compromisos sacerdotales pero en una perspectiva eclesial porque es esta hermosa vocación que recibimos al servicio de las demás vocaciones que el pueblo de Dios ha recibido renovar los compromisos en perspectiva eclesial una sola iglesia una sola cabeza Jesús nosotros sus miembros su cuerpo una unción una única misión la misa crismal es una misa diosesana por excelencia y quisiera yo entonces invitarles a que la sintamos de esa manera aquí está presente una comunidad diosesana que celebra la misa crismal y como Jesús una comunidad diosesana que es constructora de su propia vida y de la historia comunitaria y social con la luz que ofrece Jesús en una actitud de discernimiento de ese acontecer de la historia humana pero desde la claridad de aquel que solamente puede desarrollar el volumen profético interpretarlo y volverlo a enrollar porque ya el evangelio es palabra definitiva quiero imaginar y quiero que lo vivamos así celebración crismal el cumplimiento pasa por la unción y por el envío por lo tanto una comunidad diosesana la que está presente y que se une en nuestra oración que se siente ungida y que se siente enviada y que efectivamente como Jesús reconoce que existimos es para la misión no existimos para otra cosa existimos es para la misión esta vocación misionera no es optativa no es para unos pocos y no es para que sea acaparada por unos pocos esta es la razón de ser de la existencia de la iglesia ser misión esta es la razón de ser de la existencia de una diócesis existe para ser enviada es decir para vivir en actitud misionera celebración crismal de una comunidad evangelizadora comunidad que como Jesús es hogar de misericordia lugar de acción efectiva frente al sufrimiento humano una comunidad que es servidora del desarrollo humano integral una comunidad que es intérprete de los nuevos tiempos que siempre inaugura el amor del Señor en esos tiempos nuestros humanos tan inciertos tan cambiantes celebración crismal la celebración de una comunidad en la cual el evangelio se cumple que bueno poder decir como diócesis en nosotros se está cumpliendo la escritura hoy se está cumpliendo comunidad que con su modo de vivir con su modo de realizar la misión y con su modo de servir muestra que el evangelio no es una quimera que el evangelio no es una ilusión sino que es anuncio eficaz de obra de vida vida liberada y libre vida plena la que solamente realiza Jesús el ungido y enviado por el Espíritu Santo como evangelizador como Señor de misericordia como verdadero liberador como oferente del año de gracia del Señor permítanme termino esta meditación quiero decir esta palabra la visita limina de la semana pasada les comentaba la Eucaristía en las cuatro basílicas papales y a lo largo de esos días de lunes a viernes miren esto solamente les comparto porque creo que es como las pocas veces que tendremos ocasión de hacerlo encuentro con la Pontificia Comisión para América Latina encuentro con el dicasterio para la causa de los santos encuentro con el dicasterio para la evangelización en la sesión de las cuestiones fundamentales de evangelización del mundo encuentro con el dicasterio de los obispos encuentro con el secretario de estado y el dicasterio y la secretaría de estado y las relaciones con los estados y organizaciones internacionales encuentro con el dicasterio para el instituto de vida consagrada y sociedad de vida apostólica encuentro en el tribunal de la rota romana encuentro en el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral encuentro en el dicasterio para laicos familia y vida encuentro en el dicasterio para el clero encuentro en el dicasterio de la comunicación encuentro en el dicasterio del culto divino y disciplina de los sacramentos encuentro en el dicasterio para la doctrina de la fe encuentro en el dicasterio de la cultura y la educación encuentro en la pontificia academia de la vida y finalmente la audiencia con el santo padre una riqueza de servicios impresionantes que forman parte y muestran la complejidad de la misión de la iglesia y si yo quisiera resumir como como en una cierta impresión mía de esa bella experiencia que vivimos pasando por todos esos lugares con todas esas personas terminando con el encuentro hermoso con el papa francisco resalto esto y creo que es oportuno en nuestra misa crismal es la visita al limina apostolorum a los pies de los apóstoles y ahí se siente entonces la apostolicidad de la iglesia una sola piedra angular que es jesucristo y el que construye afuera de él está construyendo en vano y cimentado sobre doce columnas y cimientos los apóstoles los apóstoles pedro y paulo testigos ellos fueron ellos testigos y testigos supremos hasta el final por eso mártires y testigos que ofrecen el testimonio del amor supremo llevado hasta el extremo como el del maestro Pedro y Pablo carismas distintos guía misión Pedro y Pablo servicio de la unidad ardor evangelizador colegio episcopal apostolicidad fraternidad corresponsabilidad pero todo eso tenía sabor allí pero simultáneamente como lo dije hace un instante esa es mi impresión una un encuentro de iglesia esta localidad nuestra diosesana socorro y sanjil aquí se realiza todo lo que es la iglesia de Cristo es impresionante eso y esta realidad de nuestra iglesia diosesana en la pluralidad de vocaciones aquí está presente la iglesia de Jesús en la plenitud de todo lo que ella es y simultáneamente acá sin unos localismos enseguecidos y miopes en una apertura a las otras iglesias que también caminan en la misma misión con los mismos tramas con las mismas dificultades pero que hermosa manera de apreciar nuestra iglesia diosesana esta es la iglesia de Cristo y aquí se realiza su misión ungidos y enviados y simultáneamente en una profunda unión con todas las iglesias del mundo donde también hay gente que está dando el supremo testimonio por la confesión de la fe y por el servicio al evangelio y por supuesto cuando yo les nombré sencillamente por compartir con ustedes esos 15 espacios donde estuvimos reunidos para terminar con el encuentro con el papa había en todo un sabor de misión desde allá misión con carácter universal nosotros acá misión contextualizada en nuestra diócesis atentos con discernimiento con lucidez pero una misión que es unción servicio enviados porque en Cristo se cumple todo y ustedes y yo en nuestra diócesis testigo de este cumplimiento que Jesús realiza para que el mundo tenga vida y vida abundante les comparto así muy brevemente algunas de las impresiones de esa bellísima experiencia que vivimos la semana pasada 38 obispos de 7 provincias eclesiásticas de Colombia después de Pascua en la segunda semana de Pascua irán los otros obispos restantes de las otras 7 provincias anhelamos que vivan una experiencia final una experiencia como esta pero esto tiene sabor de diócesis y nuestra diócesis es concretización de la iglesia de Cristo todos ungidos y todos enviados la misión es única el ser de Jesús es fundamentalmente misionero el ser de todos nosotros presentes aquí laicas laico religiosa religiosos presbíteros diáconos seminaristas todos sencillamente nuestro ser es sustancialmente misionero para eso recibimos la unción y se espera que nuestra vida a nivel personal y a nivel diosesano hoy se cumpla también esta palabra y que el evangelio se cumpla en nuestra existencia que nuestra existencia sea el lugar donde el evangelio de Cristo se muestra que no es una quimera que no es una ilusión sino que es buena noticia de liberación y de vida plena bien les comparto eso mis amigos queridos mis hermanos queridos de toda esta riqueza de la palabra de Dios de esta riqueza de la misa crismal que es de una maravilla en su riqueza en su significado y algunos elementos de esta visita que acabamos de vivir la semana pasada enriquecedora y que ojalá para todos sea invitación también a la renovación que se cumpla el evangelio en nosotros permitamos hermanos queridos que renuevan sus compromisos sacerdotales que nuestra vida sacerdotal se cumpla el evangelio y no se cumpla ninguna otra cuestión y que no quede de ninguna manera desfigurado el evangelio en nosotros porque sencillamente otra serie de intereses son los que mueven nuestra vida al servicio de una comunidad toda ella misionera que nuestra señora del socorro nos bendiga nos acompañe si hay intercesores y ella sea también con nosotros evangelizadora estrella de una evangelización renovada tomémonos un momento en silencio les invito para orar un instante interiorizar y nos disponemos luego para la renovación de los compromisos sacerdotales gracias y nos acompañe no no Gracias.